Un beso en la mejilla Un beso en la mejilla Un momento tan pequeño se hizo eterno Desde la primera vez supe que eras para mi Me lo dijeron tus ojos y tus labios al reír Desde la primera vez el amor nos visitó Y de par en par se abrió la puerta Sin ninguna condición, solo amor Miraba fijamente como buscando algo detrás de mi sonrisa Mientras seguía hablando Que empezó a enloquecerme Pues se había interesado Mi amigo desde adentro me dijo algo está claro Ambos se gustan tanto que aún no lo han dicho Pero lo están gritando Y ambos éramos un sueño Solos en el universo Y un momento tan pequeño se hizo eterno Desde la primera vez supe que eras para mi Me lo dijeron tus ojos y tus labios al reír Desde la primera vez el amor nos visitó Y de par en par se abrió la puerta Y de par en par se abrió la puerta Sin ninguna condición, solo amor Desde la primera vez el amor nos visitó Y de par en par se abrió la puerta Sin ninguna condición, solo amor Sin ninguna condicion, solo amor Sin ninguna condición, solo amor Para mi casa, yo vivo Sin ninguna condición, solo amor Y de par en par se abrió la puerta Sin ninguna condición De cinta tomar喝 Sin ninguna condición Una razón para estar Tan enamorados Una canción Que demuestre todo lo que te amo Aún antes y un después Hoy mi vida no es lo que fue Desde que yo te conocí Todo cambiaste tú Ya no hay soledad Desde que yo pude sentir Tus manos sobre mí Tu corazón latir Nada es igual No hay ilusión Cuando algo es tan verdadero Y no hay dolor Cuando sientes que tocas el cielo Aún antes y un después Hoy mi vida no es lo que fue Desde que yo te conocí Todo cambiaste tú Ya no hay soledad Desde que yo pude sentir Tus manos sobre mí Tu corazón latir Nada es igual Nada es igual ¿Dónde me escaparé? Te has enamorado el corazón Sabe Dios Sabe Dios Cuanto te amo A ti Eres testigo De nuestro amor Desde que yo te conocí Desde que yo te conocí Todo cambiaste tú Ya no hay soledad Desde que yo pude sentir Tus manos sobre mí Tus manos sobre mí Tu corazón latir Tu corazón latir Nada es igual Desde que yo te conocí Todo cambiaste tú Ya no hay soledad Desde que yo pude sentir Tus manos sobre mí Sin tu corazón latir Nada es igual